Mi mejor amiga me ha cambiado, con otra hora ella está No puedo creer que me ha olvidado, éramos mejores amigas Ella me cambió por esa fea, yo no lo entiendo porque ella No, no, no Mejor amiga, yo a ti te voy a extrañar Yo sé que algún día tú a mí me vas a recordar Yo a ti no te necesito Y ahora te aseguro que ya no me aburro porque una nueva amiga encontré Ahora hago todo lo que quiera, tengo mil amigas nuevas, yo a ti ya no te necesitaré Cuando tú escuches esta música, ya no quiero verte nunca Y ahora te aseguro que ya no me aburro porque una nueva amiga encontré Cuando tú escuches esta música, ya no quiero verte nunca Ahora hago todo lo que quiera, tengo mil amigas nuevas, yo a ti ya no te necesitaré Debo admitir mis días sin ti son grises, te extraño juntas éramos felices Yo no sonrío con otra te fuiste, en mi corazón quedan cicatrices Eso a mí me enoja, tú me cambiaste por una boba Voy a golpearla con una escoba, la cara le quedará muy roja ¿Qué tal si tú de ella te despojas? Cuando tú escuches esta música, ya no quiero verte nunca Y ahora te aseguro que ya no me aburro porque una nueva amiga encontré Cuando tú escuches esta música, ya no quiero verte nunca Ahora hago todo lo que quiera, tengo mil amigas nuevas, yo a ti ya no te necesitaré ¡Hola! ¿Me podrían ayudar a que este video llegue a 10 mil likes? Por favor, dale like a este video si te gustó esta parodia Por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita si te gustaría ver más videos como este Y déjame un comentario aquí abajo diciéndome cuál te gustaría que fuera la siguiente parodia Quiero mandar un saludo para Ana Melisa y también para Ashley Pérez Si quieres que te mande saludos en el siguiente video, solamente tienes que seguirme en Instagram Rorro Vídeos o también puedes dejar un comentario en este video Y eso es todo, los amo, nos vemos en el siguiente video